Se mantienen en la nochea, tu me preguntas de lucha, es una lista cubana Camodigo no improvisas, con sed y uniento y maneras Y no me toques de espana, donde quiera que me baile Canto lo mismo de adentro, salgo a cantar pa' la calle Me paro encima del baile, y te digo a mi manera Camodigo aquí, no quiero, quiero Camodigo, te lo canta donde quiera Por eso es que en Gonzalaya, a ti te doy la oportunidad Pa' que te pongas tu prima, que tu es por tu espana Por eso es que te digo a mi manera Y ahora mismo aquí no hay ojos, poniendo un sabor bonito Cántalo bonito, toro Oye, mira el caballero, por lo tanto que estás sonando Que te gusta que estás sonando La música que no sé, a los huevos estamos en ti Esta vez canto a los chéneos Y ahora te gusten mi gente, que el chico de chavano Yo tengo un caballero, con el rumbo mucho Y no pongo una borracha, a ti te compas que en mi vida Y no me toques de espana, donde quiera que me baile A mi no me toques de espana, donde quiera que me baile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!